Mi hermano, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Qué milagro? ¿Cómo estás? ¿Estabas aquí un ratito, festejando el primer año de la... No estábamos desaparecidos, estábamos de fiesta, dicen por ahí. Han sido años difíciles para ti, ¿no? Anulado de tu pérdida, luego de la pandemia que nos azota, dan tiempo de reflexionar muchas cosas, ¿no? Sí, bicho de vida, es muy cruel conmigo. Iba a decir otra palabra, pero... No, pues, pues nada, seguir echándole ganas, levantando de todo. Como me decía mi papá, me decía, este... La única manera de que una persona triunfa en esta vida es levantándose de todos los tropiezos. ¿Y qué viene para ti? Ya estamos a punto de regresar a las actividades luchísticas con la gente. Que ya, 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 muy pronto, pues nada, seguir echándole ganas, como lo estoy haciendo en los entrenamientos, y cuando me toque luchar, pues echarle muchísimas ganas, pero más que nada disfrutarlo, disfrutarlo, porque quién sabe qué pueda volver a pasar más adelante, y, pues, disfrutarlo. ¿Qué más queda? Tu transición está yendo paso a paso, ¿no? Como debe de ser de Caris la Momia, hasta que tomes el manto que por herencia es tuyo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo lo único que estoy concentrado es en ser Caris la Momia, y algún día luchar y echarle muchísimas ganas. ¿Qué mensaje le envías a toda la afición? Uh, que espero que se la estén pasando a toda madre ahí en su casa, trabajando con su familia, que espero que no se hayan divorciado, que espero que no los hayan torcido, pero, pues, nada, que sigan comprando mucha Nutella, que se la pasen súper bien, y cuídense mucho, un abrazote, y espero verlos pronto. Muchas gracias, mi hermano. Gracias.